Los últimos talleres se han realizado esta semana, el lunes 29 de noviembre, en el edificio municipal Casa Varela de San Roque Ciudad, repartido en dos turnos, a las 4 y media hasta las 6 y de 6 y media a 8 de la tarde. Y por último, el miércoles se finalizaba la actividad realizándose un taller en San Enrique de 5 a 7 y otro en Torreguadiaro desde las 7 de la tarde a las 9 de la noche. En ambas barriadas estuvo presente el teniente alcalde del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma. El concejal de participación ciudadana, David Ramos, se ha mostrado muy contento por el gran número de niños y niñas que han participado en todos los talleres que se han realizado por todo el municipio. Los talleres de máscaras de superhéroes se han dirigido a público infantil y juvenil y han sido gratuitos hasta completar el aforo permitido en cada uno de los lugares donde se ha impartido. Se han celebrado en todos los núcleos de población dependiendo de la demanda.